Seguramente estás aquí porque necesitas activar la autentificación en dos pasos en Fortnite para jugar torneos, recibir recompensas, enviar regalos, tener juegos gratis, proteger tu cuenta y mucho más. Bien, pues quédate porque en este video te enseñaré cómo hacerlo, así que nada, empecemos. Como pueden ver chicos, esta es una cuenta nueva que me creé para hacer este video y para que vean que es verdad, vamos a regalar algo primero que nada. Ponemos código Fabgamer en la tienda de Fortnite para que funcione y como pueden ver lo primero que me aparece es que necesitamos activar la autentificación en dos pasos. Para hacer esto simplemente tenemos que darle a este logo amarillo que dice activar la autentificación en dos pasos. Yo igualmente dejaré el link de la página abajo en la descripción. Una vez que estemos aquí solamente iniciamos sesión, aquí pueden iniciar sesión los de Play, los de Xbox, los de PC, los de Nintendo y en realidad todo jugador que quiera hacer esto de la autentificación tiene que hacer esto. Así que nada, se loguean, recuerden colocar los datos de la cuenta muy bien para poder hacer este proceso, si no nos los va a dejar. Una vez aquí como pueden ver, vamos a irnos arriba al nombre de la cuenta y le damos cuenta. Aquí luego bajaremos hacia abajo donde dice contraseña de seguridad y si bajamos como pueden ver, aquí encontraremos la autentificación en dos pasos. Y vamos a tener tres formas para activarla. La primera es mediante una aplicación, solamente la descargas, te logueas y escaneas este código QR. Y luego te llegará un código a tu celular el cual colocarás aquí. La verdad, esta no la recomiendo porque es muy demorada y complicada. Pero espera, si te está gustando el video y quieres apoyarme, deja un like y suscríbete abajo en el botón rojo para que me apoyes. La segunda es mediante un SMS, por lo tanto tendremos que meter nuestro número de teléfono. Una vez que lo hayan metido, le darán enviar código, esperamos a que nos llegue el código y solamente lo introducimos. Esto por lo general suele llegar al instante y es una de las formas más rápidas para habilitar la autentificación en dos pasos. Y por último, en caso de que no tengas número de teléfono, puedes usar la verificación por correo electrónico. Simplemente le damos activar y nos llegará un código a nuestro correo electrónico con el que tengamos nuestra cuenta de Fortnite registrada. Vamos al correo, copiamos el código, lo pegamos y le damos en seguir. Pero antes, si quieres apoyarme, utiliza mi código de creador FabiGamer en la tienda de Fortnite, te lo agradezco mucho. Y ahora como pueden ver, si nos vamos a nuestra cuenta de Fortnite, ya nos darán automáticamente un baile por habilitar la autentificación en dos pasos. Y ahora si vamos a regalar algo, también nos dejará regalar, sin embargo, recuerda que si llegas a comprar algo por error, por aquí te dejaré un video para que veas cómo regresar ese objeto que compraste por error de la tienda de Fortnite y que te regresen tus pavos. Adiós.